A unos 20 minutos al este de Oslo, esta pequeña ciudad tiene sus orígenes en los aserraderos del río Campo. Con un aforo de 1.100 espectadores, el Strommenstadion acoge mañana el partido decisivo de la selección española, ante Suecia. Para lograr el triunfo, las jugadoras españolas se esfuerzan al máximo en el último entrenamiento antes del trascendental encuentro. Estamos con mucha confianza, no confiadas, pero sí con mucha confianza y estamos intentando corregir errores que cometimos contra Irlanda para que no se vuelvan a repetir. La verdad que estamos con muchas ganas de que se haya mañana, queremos dar la vuelta al resultado de Irlanda, quitarnos esa finita que tenemos clavada de no haber podido debutar con una victoria y a por todas contra Suecia. La cita mañana a las 7 de la tarde. El objetivo solo es uno, ganar. La cita mañana a las 7 de la tarde.